de los procesos que han iniciado en el marco del caso Lavallato. Julio Rodríguez, abogado penalista, está con nosotros para hacerle esa primera pregunta por lo pronto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer para mí estar con usted en su programa. ¿Cuál es el impacto de las declaraciones de Barata en la decisión final que podría tomar un juez, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala o en el caso que se está el día de hoy analizando, que tiene que ver con la obra La Línea 1 del Metro de Lima? A ver, yo tengo mis reparos realmente con no solo el procedimiento de investigación, el tema Lavallato, básicamente por el enorme descuido que se ha evidenciado en el Ministerio Público. El equipo especial ha fracasado. Mira cuánto tiempo ha pasado para que tengamos un primer juicio. Pero lo extraño es que las declaraciones de los vinculados desde Brasil en estos casos, que se han sido beneficiados con una serie de premios de parte de las colaboraciones a las cuales se acogieron, están declarando en un caso y en los casos que ha mencionado el señor Barata, respecto a los cuales la decisión de fondo va a ser una decisión que creo yo va a ser la más controvertida en su momento, porque el aceptar haber dado dinero en todo lo que significa campañas de personas que estaban en el momento en que no ejercían función pública, eso creo yo va a acabar siendo necesariamente objeto de un archivo por lavado de activos y reconducido vía el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, que al momento de los hechos, al no estar previsto, va a significar el archivo de esos casos. ¿Aún cuando estos dineros que se entregaron para financiar las campañas provenían, como él mismo ha contado, de esta oficina de la que salían dineros que expresamente eran dineros que se utilizaban con fines que pretendían ser cubiertos, ocultados? Seguramente, es que hay que diferenciar que el dinero provenga de fuente ilícita a que el dinero proveniente de fuente ilícita se utilice para pagar actos ilegales. ¿Qué diría usted es la situación en este caso? Esa situación no está dilucidada del todo. La famosa caja 2 no se ha establecido que tenga como componente exclusivamente fondos ilegales. Es más, en algún momento Mameri explicó que a esa caja iban parte de las obras que ellos ganaban y por lo tanto una especie de proveer... Bueno, pero que ganaban según lo que cuenta Barata y no hay que ser, caramba, muy profundo para después de haberlo escuchado llegar a la conclusión de que no se financia una campaña si luego no se va a pedir un favor. Barata lo ha reconocido. Totalmente. Y ha dicho que las dos modalidades eran aplicadas por Odebrecht. Financiaban, apostaban, porque sabían que eso les iba a permitir luego obtener la buena pro para ciertas obras. Sí, pero no hay coima futuro. Y por lo tanto lo que significa en términos prácticos es solamente podría yo exigir la responsabilidad penal a aquellos que fueron gobierno a los que no fueron no tendría por qué exigir. Se está refiriendo al caso de la señora Fujimori. Por ejemplo, pero no solo el caso de la señora Fujimori, el caso del señor Yantumala, él recibe dinero en campaña respecto al cual no habría en ese momento certeza de su proveniencia ilegal de parte del receptor. El que entrega el dinero obviamente sabe de dónde lo saca, pero el que lo recibe en ese momento... De su caja chica negra. Así es. Y en ese momento el que lo recibía tenía ese mismo nivel de detalle, podría establecer que ese dinero tenía fuente ilegal. Pero desde el momento en que no se declara ese aporte de campaña ante la OMP, por ejemplo, también hay un ocultamiento. Sí, pero eso está previsto como una falsa declaración del proceso administrativo. Y el día de hoy eso está configurado como un delito que es financiamiento ilegal de partidos políticos. La situación de Kuczynski y de Villarán es totalmente distinta. Ellos han recibido dinero estando en pleno ejercicio del cargo. Por lo tanto, ellos sí son definitivamente responsables. ¿El caso de Alan García? El caso de Alan García corre la misma suerte que el caso de Humala y que el caso de todos aquellos que recibieron fondos... ¿Aún cuando habla de la relación y de lo que ocurrió para que se hicieran de la línea 1 del metro y del dinero que se pagó al señor Cuba, concretamente, con nombre y apellido? Claro, lo que sucede es que hay que diferenciar todos los aportes que hizo Odebrecht en diferentes momentos a diferentes personas. Acá lo que ha hecho el señor Barata es una especie de recordar casi casi a duras penas que se lo han extraído de a pocos, en donde él ha señalado que, por ejemplo, a los demás, entre ellos García, no puede recorrer precisamente a quién y cuánto y cómo entregó. Por lo tanto, no tenemos una colaboración que pueda ser, creo yo, en el nivel de detalle que seguramente esta persona debe tener, pero obviamente las circunstancias y las coyunturas en las cuales está declarando Barata es evidentemente otra. No se siente presionado. A ver, después de que casi se dijera que el caso Lavallato había fracasado porque no se había podido o no se van a admitir estas pruebas o los testimonios de otros testigos importantes como el propio señor Marcelo Odebrecht, ¿esto le da un aire, diría usted, o no suma? A ver, mire usted, Mávila, porque esto hay que observarlo siempre de una perspectiva macro. No suma nada. Suma algo, pero mira, muy poco. ¿Por qué? My Web de Hidrosis está ya vedado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el caso clarísimo de Humala versus Fujimori, en el momento que ambos eran rivales, según las versiones que se tenían, el que presiona directamente para la entrega de dinero a Humala era Lula. Y eso no lo van a decir en este momento. De ninguna manera porque Lula es presidente de Brasil. Eso es para ellos absolutamente un inconveniente político magnánimo de respecto a... Pero hay declaraciones anteriores en las que ya se dice cuando Odebrecht le reclama a Barata por la suma que se estaba entregando a la campaña a Humalista y les dice por qué vamos a entregar tanto a Humala que no era necesariamente una posición política que apoyara a Odebrecht, dicen, es por orden del Partido de los Trabajadores. Correcto. Y eso, pero eso no lo han dicho en juicio. Y en nuestro modelo procesal, lo que se actúa en juicio es prueba. Correcto. El hecho de que el señor Barata haya dicho la finalidad era apoyar a los partidos para que realicen sus campañas y expresen sus ideas. Era un apoyo. Como consecuencia de eso, también se abría puertas para tener una relación con el partido y con los políticos. ¿Con qué otro objetivo quisiera una empresa como Odebrecht tener una relación fluida con los políticos y los partidos si no era para beneficiarse? No creo que exista otra, coincido con usted. Pero definitivamente, si es que el aporte está destinado a financiar una campaña, evidentemente lo que está teniendo en cuenta Barata y los demás es que esa declaración va a acabar llegando a un proceso respecto del cual, si aplicamos estrictamente los estándares de legalidad, definitivamente esos procesos van a caerse. Porque ese delito no estaba vigente al momento de los hechos. Usted ha dicho que el caso Pedro Pablo Kuczynski y Villarán es distinto. Sí, claro. Pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski él todavía no era presidente. También se habla de financiamiento de campaña. No, yo estoy hablando del caso de Kuczynski para la famosa IRSA, cuando él era el ministro de Economía. Ahí él era ministro de Ejercicio y evidentemente en su momento primer ministro. ¿Cuándo lo de Toledo, dice usted? Así es. ¿Cuándo se paga el sobrano de Toledo? Así es, de eso no he duda. ¿Pero hay prueba de que él sabría de ese pago? ¿O eso se trianguló simplemente con Maiman, con Toledo? El problema no es la triangulación del dinero, el problema es la intervención de aquellos que son parte de la estructura criminal dentro de la colusión desleal. La entrega del dinero finalmente para el delito configura de manera objetiva la presencia del medio corruptor. Sin embargo, tienen que haber intervenido muchas más personas para la configuración del delito. Y entonces la intervención de aquellos en ese momento los coloca en una situación de ser parte de la imputación como ya se ha ido construyendo. Bueno, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski dice que él nunca recibió cuando fue funcionario de público dinero de Odebrecht. Finalmente, estamos al principio de este proceso. Seguramente el señor Barata volverá a ser citado y podremos tener más elementos. ¿Usted cree que ya aquí agotó todos los recursos y todo lo que tenía que decir? A ver, yo creo que las oportunidades para los testigos se presentan en el código respecto al momento en que ya son convocados. Los testigos no pueden ser convocados permanentemente salvo circunstancias excepcionales. Una de ellas, por ejemplo, que no se ha cumplido su declaración por falta de tiempo, que su declaración requiera una ampliación por la versión de otra persona respecto a la cual va a generarse eventualmente que se presente una contrapuesta de ideas entre testigo e imputado, lo que se denomina, ¿no es cierto?, vulgarmente un careo y que esto, bueno, definitivamente el juez lo valorará si es que se admite o no se admite. Sin embargo, vuelvo a repetir. De acuerdo. El señor Barata si es convocado como testigo impropio por ser colaborador eficaz va a tener una serie de protecciones que le da la colaboración. Por lo tanto, es probable que no lo tengamos muy frecuentemente en los juicios. Muy bien. Vamos a ver, en cualquier caso, estaremos atentos y seguramente volveremos a compresar. Un placer para mí. Muy amable. Ha sido el doctor Julio Rodríguez. El doctor Julio Rodríguez